Ay cabrón, espérame ¿Quién lo mandó a este compadre? La mesa 30, aquí no jalo yo pendejo, no se cuesta 30 No te creas, no le vi la cara pues no hay pedo Oye, no, no ¿Quién mandó el tequila? Eh, eres la 30 para que no te apendejes eh ¿Quién lo mandó compadre? Eh, ellos la mandaron ¿Para qué? Esto vuelvo Compadre, gracias Ay cabrón ¿Quién la mandó esta compadre? El de las 7, chinguen todos los laceros A la otra hay que llegar a los shows dos semanas antes Para que nos enseñen todo el pedo Hay que estudiar el menú y la chingada Este es de la 4 Este es de la 4 Ah, eso Ándale Para que, para que baje el qué El ácido Ábreme esta Agárrala, agárrala Dice Hoy cumple 10 años de casados Adrián Mesa 14 ¿Quién es Adrián? ¿Ustedes cumplen 10 años de casados? Órale ¿Y si se festeja esa mamada? Felicidades ¿Cuándo los cumplen? ¿Cuándo? Hoy Ah, ok ¿Por qué el tequila va con limón? Dice No sé Yo Iba pasando y me metí a jalar No De hecho no sé los números de las mesas ¿Tu nombre? Julio O sea ¿Estás en tu mes? Chingón Ya sé quién lo mandó Mesa 23 Ya es mame ¿Quién es amiga? ¿Quién es de 23? ¿Que me valga madre? Ok Carnal de gorra Vienen dos hombres ahí Amigos Compadres Primos Uy En Monterrey ya se las tuvieras mamando Ya rompimos el récord de show Dicen Ya rompimos el récord Bueno Gracias Nos vemos ¿Y esos qué onda compadre? Son de la mesa 1 ¿De la mesa 1? ¿Quién es la mesa 8? ¿Cuál es la 1 wey? ¿Cuánto llevas tú trabajando aquí? Yo como Tres meses y medio Tres meses y medio ¿Y ya te sabes todos los números? Nah Yo voy llegando puñetas No sé tampoco No, sí, mira Esta es la 1 Sí Bueno, ahí está la 1 1.1 1.2 AM o FM A la 1 A la 1 Ok Bájate Chica madre Bájate Chica madre 1 No, 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 no. Gracias.